Ahí está Alberto Fernández haciendo un llamamiento a las organizaciones sociales para que eviten estar en la calle. Le pidió también a los gremios del aire, sobre todo a Pablo Viró, de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que levanten el paro. Viró le dijo no, pero bueno, veremos qué pasa mañana en el Ministerio de Trabajo. Estamos con Fernando El Chino Navarro, líder del Movimiento Evita, uno de los movimientos sociales más importantes de la Argentina. ¿Va a dejar las calles? Buenas noches. Buenas noches. Ustedes plantean los límites que se le plantea al gobierno, ¿no? Son los problemas que generó Macri. Sí, bueno, pero... Un pésimo gobierno. Hay gobierno este y el que viene, ¿no? Está bien, pero esto es consecuencia de que hay un gobierno que no ha resuelto nada. Con vos lo hemos hablado en otras oportunidades, con vos también, Marco. Nosotros reconocemos que Macri no inventó la crisis argentina. Había pobres, había inflación, había la situación del dólar, pero él empeoró todo de una forma que no tiene precedentes. Entonces, la sociedad se expresa como puede en el marco de la democracia. Las manifestaciones, la huelga, todo lo que plantea la Constitución. Eso, ¿cómo se va a resolver cuando Argentina vuelva a normalizarse, cuando salgamos de la excepción? Hace poco se votó la emergencia alimentaria, antes se votó la emergencia social. La Argentina tiene que salir de vivir en emergencia. Deberíamos vivir en la normalidad. Y Alberto, es la expresión política que el pueblo ha elegido, junto con Cristina, el 50%, para transitar... Todavía no lo eligieron. Eligió en La Paso, y lo va a elegir en octubre seguramente, habrá que ratificarlo, para transitar un camino que está vinculado a la sensatez, a la razonabilidad. Yo comparto lo que dice Alberto. La organización social cuando va a la calle va a gritar, va a expresar su necesidad al gobierno. Que ni siquiera es un plan social, lo que le están planteando es trabajo. Nadie quiere tener merenderos o comedores. ¿Esa sensatez era invisibilizar la pobreza y no dar a conocer los datos reales con un indec intervenido? No entiendo. Yo no me estoy refiriendo... Claro, pero usted dice, la gente eligió la sensatez. Para usted, ¿la gente eligió volver a eso? ¿Eligió otra versión de eso? Recién dije, recién dije, porque si no tenemos que escucharnos. Recién dije, Macri... No, bueno, Macri no inventó la pobreza, dije. No. Macri no inventó la inflación. Había problemas con el dólar. Empeoró todo. Entonces yo estoy hablando de... El indec no... Lo que hizo Macri, sí, el indec funciona, ¿cierto? Y cuando yo estoy diciendo que no inventó la pobreza, no inventó el problema de la inflación, y hay problemas de dólar, porque reconozco que el gobierno que yo integraba no pudo resolver estructuralmente esos problemas. Lo que digo hoy, que lo que se expresa ante el planteo que ustedes hacen en la calle, o el reclamo de los pilotos de aerolíneas, como tantos otros... Porque después están los trabajadores, hoy cerraron empresas, una empresa en... Creo que en Misiones, que ensamblaba zapatillas, y así pasan todos los días, 400, 300, 80, 100, comercios que cierran, ¿cómo se expresa la gente en el marco de la democracia? Reclamando, haciendo valer sus derechos. Y hoy eligió sensatez, hoy eligió sensatez el pueblo. Tenía dos opciones, la posición de Macri, y la posición que plantea Alberto Forante con Cristina. Pero Alberto está planteando un discurso de construir puentes, de construir consenso, de no agraviarnos, de no mirar para atrás, salvo para aprender de los errores, construyamos para adelante, podemos pensar distinto nosotros, pero en algunas cosas podemos pensar parecido o... Pero el que está pidiendo que se vayan de la calle las organizaciones sociales es Alberto Fernández. Alberto plantea, y lo dijo recién, ustedes lo pusieron recién al aire, que él cree que la situación de calle puede generar situaciones de violencia, y si le preocupa, lo hablé después con él, me lo amplió, que no haya ningún tipo de violencia ni situación que luego tengamos que lamentar, y yo lo comparto. Creo que todos compartimos eso. Lo plantea como precandidato, ya como candidato, porque la PASO lo legitimó como candidato, pero no es el presidente. Porque nosotros le exigimos a Alberto que la cosa es que tiene que hacer Macri. El que gobierna hasta el 10 de diciembre, que tiene legalidad y legitimidad de Macri. Bueno, entonces, Macri no se hace cargo de nada. Macri anda recorriendo el país como si fuera una estrella de rock, y no se hace cargo de los problemas que genera todo el día. También pide que se salgan de la calle. Está bien, pero una pregunta, porque una interpretación posible de esto es, imaginemos que la situación sigue siendo mala, que es probable, y lo que está pidiendo Alberto Fernández es, ahora disciplínense a este gobierno, a este gobierno peronista que los incluye. ¿Esa es la idea, digamos, como nosotros vamos a estar, nosotros las organizaciones sociales, o parte de ellas por lo menos, vamos a estar adentro del gobierno, entonces vamos a disciplinarnos al gobierno? ¿Esa sería la idea, digamos? No, no sé si esa es la idea. Yo creo que espero de un gobierno, si en octubre ratificamos el triunfo electoral de agosto, un gobierno que creo que la semana que viene va a haber un anuncio, algunos medios ya lo publicaron, de una campaña muy agresiva contra el hambre, es vergonzoso, y creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, y este echar filas para enfrentar el hambre y combatirlo y resolverlo, y luego generar trabajo. Si nosotros ponemos un funcionamiento de la economía, ponemos un funcionamiento del mercado interno, hay consumo, hay trabajo, todos estos problemas, no de un día para otro, lentamente, gradualmente, ni sabemos qué estado de nación vamos a encontrar. Yo no quiero hablar de herencia, digo, pero vamos a tener que tener datos concretos para informar a la población, dónde estamos para saber hacia dónde vamos y cómo vamos a transitar ese difícil y duro camino, pero yo confío, porque veo la actitud, no solamente lo que dice Alberto Fernández, ustedes que tienen, deben ser conocidos, porque en la televisión dan autoridad, ¿qué le dice la gente en la calle? La gente quiere trabajar, quiere tranquilidad, Bueno, a veces nos maltratan, digamos, pero no importa, más allá de eso, te insisto con la pregunta, ¿el movimiento Evita va a ser parte del gobierno y entonces va a dejar de movilizarse? ¿Se van a alejar, digamos, se van a alejar de otras organizaciones y creceras que van a quedar fuera del gobierno? ¿Cuál es la idea? A ver, primero, en Evita, como todas las organizaciones, son organizaciones políticas, son movimientos populares, que hoy se expresan en la calle porque representan a los sectores más humildes porque nuestro trabajo político se desarrolla en estos territorios, así como la UIA reclama por los empresarios, la Mesa de Lazo, la Sociedad Rural, reclama por los sectores agropecuarios, así como los gremios reclaman por sus trabajadores, así como ustedes defenderán su salario cuando discuten con sus patrones. Es una situación normal de representación y de reclamo, pero nosotros queremos ser parte de las soluciones, no el movimiento Evita, el movimiento Evita y cualquier mujer y hombre de a pie que tenga razonabilidad, que tenga expectativa de que este país sea mejor, queremos ser parte de los problemas. Te entiendo perfectamente y me parece muy bien. Ahora, la pregunta es, la experiencia de 2003 en adelante con Néstor Kirchner fue, Kirchner cooptó, aparte del movimiento piquetero y desocupados, los convirtió en funcionarios y dejaron de movilizarse. ¿Eso se va a repetir? No, pero además... Vos no imaginás, digamos... Pero además eso no es cierto, ha habido movilizaciones por múltiples situaciones... No, pero los otros grupos, los que quedaron fuera se siguieron movilizando. No, 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 múltiples organizaciones que estaban dentro del gobierno se movilizaban. No es cierto. Además, nosotros, la energía, ¿dónde la vamos a poner? ¿En movilizar? No, la energía la vamos a poner sobre los problemas. ¿O cómo se nos suben los problemas? En el caso concreto del trabajo. Vos tenés hoy 500.000 planes sociales. ¿Querés tener más planes sociales o querés que esos planes sociales se transformen en trabajo? Nosotros aspiramos a que se transformen en trabajo. Sí, sí, está muy bien. Bueno, eso implica trabajar en los barrios, trabajar en obra pública de mano de pico y pala, que se llama obra pública intensiva, hacer veredas, núcleos húmedos, reparar viviendas, reparar escuelas. Muchas de esas cosas hoy se hacen. Porque no es que las organizaciones sociales, las organizaciones políticas no lo hacen. Hoy hay merenderos, hay comedores, hay escuelas, hay obra pública con vivienda, con reparación de vivienda, atendido de red de agua, reciclaje de basura. Digamos, se hace mucho trabajo. Con muchas limitaciones, porque este gobierno cree que el mercado, mágicamente, crea el trabajo. Y nosotros creemos que si el Estado no juega un rol activo, perdóname, pero Carolina Stanley ayer mismo le discutió, incluso a Pichetto, digamos, le discutió a Pichetto que no se estuviera trabajando en completar la secundaria de gente que recibe planes sociales para que consiga trabajo. Y dio datos sobre 27.000, 30.000 personas que ya participaron de ese programa. O sea que algo el gobierno hace en ese proceso. El gobierno hizo tareas de capacitación insuficiente porque a su vez cerraba los centros fines que es donde se iban a esos centros de capacitación, entonces van a escuelas, no alcanzan. Pero la idea de que vayan a escuelas para que reciban para completar ese secundario no está mal. Pero si se lo plantearon las organizaciones sociales, no, está bien, pero se implementa reducidamente, no se implementa como correspondería. Tendría que haber un trabajo intensivo, no solamente con los 500.000 beneficiarios de planes sociales, con 1.200.000 pibes que no trabajan ni estudian. Tiene que haber una política. Hoy no lo hizo Stanley. El tal que daba a Carolina era que era 27.000 o 30.000 personas. Es muy poco comparado con los desocupados que hay. Exacto. Pero se hizo. Hay que hacer mucho más. Lo bueno que hizo este gobierno es que si hizo algo habrá que mejorarlo, perfeccionarlo. Lo malo ya se analizará. Yo no quiero discutir ahora, venir si Carolina, si Pichetto. No, no. La gente nos exige soluciones. Alberto Fernández le pidió a los movimientos sociales y a los pilotos de Aerolíneas, a los movimientos sociales salgan de la calle, a los pilotos no hagan el paro. El pueblo obrero respondió, vamos a seguir en la calle. Está muy bien. Con una carta. A ver, el pueblo obrero es una fuerza. Y los pilotos dijeron, vamos a seguir el paro. Primero, el pueblo obrero es una expresión de izquierda que representa un partido. Es el partido obrero. Acá la discusión es... Tiene todo el derecho de ir a la calle. Tiene el derecho de plantear su posición. Es lo que va a pasar en la calle. El control de la calle. Y los pilotos, como vos acabas de informar, mañana van a una reunión, ojalá se pueda resolver. El 10 de diciembre, que Argentina va a ser Disneylandia, va a ser... No, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber tensiones. Obviamente, como le pasó a Néstor Kirchner en el 2003, haya cooptado o no haya cooptado, porque ninguna organización, ni política, ni social, ni gremial, ni ONG, ni las propias iglesias contienen a toda la Argentina. Y la Argentina está mal, está destrozada económicamente, está destrozada anímicamente. Hubo mucha gente que le creyó a Macri, está defraudada, está mal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Agudizar lo que está mal? No, tratar de ver cómo vamos mejorando con un gobierno de cercanía, con un gobierno austero, poniendo la honestidad en valor, y haciendo cosas que se puedan ver dentro de las posibilidades y teniendo reglas de juego claro con nuestra sociedad. Si nosotros le planteamos claramente hacia dónde vamos, cómo vamos a ir trabajando, gran parte de la sociedad, aunque no se haya votado, nos va a acompañar, porque pueden no votarnos, pueden criticarnos, pero esa persona, mañana quiere estar mejor que hoy, no quiere estar peor. ¿Va a haber un gran anuncio sobre un plan contra el hambre? ¿Alberto Fernández? Va a haber un anuncio la semana que viene, sí. ¿Puede ampliarlo? No, no lo puedes leer, salió algo en... Ah, bueno, que ustedes conocen más. Pablo de León lo escribió en Clarín, un medio cercano a TN. Navarro, una pregunta final, que ya encima se nos termina el tiempo. Usted recién hablaba de tender puentes con distintos sectores. ¿Qué rol se imagina usted para el campo y cuál es su reflexión con respecto a la propuesta de Juan Grabois de la reforma agraria? Primero, a mí me preocupa que alguien diga reforma agraria o Junto Nacional del Grano y pareciera que hubiese dicho, si queremos volver a una república, a la democracia, acostumbremos, ¿no?, a que cada uno diga lo que tenga que decir. Se debate públicamente. Se debate, por eso le preguntamos. Yo creo que el destino de Argentina está muy ligado al destino del campo o a la realidad agropecuaria, a ponerle valor agregado a lo que producimos en todos los rincones de Argentina. Creo que tenemos que aprender de la 125, como os daba una versión, podemos hablar mucho de eso, pero lo importante es que industria, minería, energía y campo trabajemos juntos, porque si no, Argentina no va a tener destino. Así que yo me imagino un gobierno que discuta, que acepte la mirada crítica, que podamos tener distintas opiniones, pero que todos seamos parte de las soluciones, aunque votemos cuestiones distintas o veamos realidades diferentes, pero seguramente que no queremos que haya pobres y podemos hacer un aporte para que la pobreza sea de un dígito, en un periodo determinado de tiempo y algún día la podamos eliminar. ¿Y qué rol le ve a Cristina Fernández? Porque usted fue parte del kirchnerismo y después, en las últimas elecciones, fue con Randazzo, ¿no? Primero creo que tenemos un candidato que llega con una gran capacidad, creo que es el más experimentado que llega como candidato a ser potencialmente presidente por toda la experiencia que ha tenido, incluso como jefe de gabinete. Y creo que Cristina va a tener un rol muy importante, fue ocho años presidenta, es una líder que tiene un reconocimiento en un sector de la sociedad importante, y creo que va a apuntalar la tarea de Alberto y que está comprometido con Alberto en esta tarea de dejar de reconstruir, que la grita la eliminemos a partir de discusiones positivas, resolver el trabajo, resolver la pobreza. Fernando Chine.